Música Ha sido largo el viaje, pero al fin viene Dios les bendiga, hoy es sábado 3 de febrero de 2024 Quiero darles la bienvenida a este devocional que se llama Manafresco Y son las 6 y 40 minutos de la mañana Bueno, Dios les bendiga, gracias por tenerle paciencia a este loco desquiciado Que esta locura ha sido toda la vida, pero se incrementó hace 25 años Cuando le entregué mi corazón a Cristo Y aquí estamos, diciendo lo que la Biblia dice Haciendo el mejor esfuerzo por estar asistidos por el Espíritu Santo de Dios Para no irle a fallar a Él en esta tarea tan delicada Que es interpretar la palabra Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo a mis 23 años Y aquí estamos desde entonces predicando el Evangelio Ahora lo hacemos por este Zoom De este Zoom van a salir libros Ya estamos escribiendo Bueno, en esta devocional de 40 días Ya estamos en el día 34 El tema del día de hoy es Sirva con diligencia y en obediencia Para que en lo ordinario y natural El poder de Dios se active sobre sus vidas Y se haga evidente lo extraordinario y sobrenatural Dios mío, esto es tan largo que terminé cansado de decirlo Y no lo voy a volver a repetir Entonces Ya estamos en el día 34 Su merced debe orar en la oficina de Dios Que es el aposento ahí donde usted descansa Seguramente desde donde me está escuchando En obediencia a Mateo 6.6 Y pídele a él que le explique mejor ese tema Porque a mí aquí lo único que me sobra Son buenas intenciones De resto hace falta de todo Usted dígale Padre ayuda a ese señor Que pobrecito Tiene muy buenas intenciones De resto Eso es lo único que les toca De resto le hace falta de todo Vamos a ir a la palabra Primer libro de Samuel capítulo 17 Tome nota de los capítulos La Biblia tiene 1118 capítulos Y el año 365 días Con tres capítulos que usted se lea al día Leería la Biblia en un año Las citas para el día de hoy son Bueno, primer libro capítulo Primer libro de Samuel capítulo 17 Que es donde comenzó esta locura Mateo 25 Filipenses 2 Colosenses 2 y 3 y Romanos 8 Se lo voy a repetir Mateo 25 Filipenses 2 Colosenses 2 y 3 y Romanos 8 Tira, uy, ojero, se le fue la mano Porque es que hoy fueron Cinco capítulos Repongamos lo que de este año No hemos leído Porque recuerde que son tres al día Y hubieron días de este año Ya que se le fueron sin leer la Biblia Ay, Dios mío Que Dios nos ayude Mateo 25 Filipenses 2 Colosenses 2 y 3 Y Romanos 8 Y tome nota Con una agendita Y un esfero que escriba Ideas que se le van a ocurrir Usted escríbalas Tabúlelas El reino de los cielos No trabaja sin escribir Hay que primero escribir Si su mercedo es capaz de escribir Que es lo más fácil De ahí para adelante Háganlo Bueno Ahora sí En primer libro de Samuel Capítulo 17 David En el versículo 17 Su papá Isaí le dice A su hijo David Toma ahora para tus hermanos Un hefa de este grano tostado Y estos diez panes Y llévalo pronto Al campamento De tus hermanos Y estos diez quesos de leche Los llevarás Al jefe de los mil Y milas Tus hermanos están buenos Y toma prendas de ellos Este Esta es una Mandado Que le encomendaron A David con 17 años David es el hijo menor De Isaí Y El papá lo manda Él obedece Porque él es siervo Presta este servicio De llevar este domicilio De unas viandas Hay que hacer Dos domicilios Realmente El primero es Ordinario Y natural Este lo puede hacer Cualquiera El asunto El asunto es que No todo el mundo Quiere hacer Prestar este servicio De ir a llevar Unas viandas Pues por el camino Puede estar el león Dice el perezoso ¿No? Así nos dice la Biblia De pronto está Lloviendo mucho O de pronto está Haciendo mucho sol Dice el flojo Entonces en este asunto De servir Aunque uno puede El asunto no es que pueda Sino que quiera Y en esto de querer Está a la disposición Del corazón ¿No? Pero David es un muchacho Que siempre está dispuesto Y como él quiere Pues puede Y hace este domicilio Que es natural Que es ordinario El segundo domicilio Ese sí no lo puede hacer Cualquiera Es enviar una piedra Para que La reciba La frente De la oleada Del filisteo Ese segundo servicio Es extraordinario Y sobrenatural Y lo que quiero decir Con esto Es que si uno No está dispuesto Primero a servir En lo natural Y ordinario Pues no podrá Servir En lo Extraordinario Y sobrenatural ¿Sí? Esto lo digo Porque hay gente Que quiere Interpretar la Biblia Sin querer hacer favores Hágame el favor Hay gente Que quiere interpretar La Biblia Y de hecho Están predicando Y no quieren Prestar un servicio En lo ordinario Y natural Hágame el favor Si es que Lo extraordinario Y sobrenatural No está desligado De lo ordinario Y natural Todo lo contrario Primero es el uno Que el dos ¿Sí? Ese es el orden acá Primero es lo ordinario Y lo natural Y si somos excelentes En lo ordinario Y en lo natural Dios nos promoverá A lo extraordinario Y a lo sobrenatural ¿Y cómo se mide eso? Pues con la calidad Del servicio Es así Por eso es que Esta piedra Nadie más Pudo hacer el envío Sino sólo David Porque sólo David Está prestando Un servicio De siervo Con excelencia Con obediencia Y diligencia En lo ordinario Y en lo natural Y llevó las viandas Y después Tuvo que mandar La piedra Bueno Ahora sí Con esta introducción Tan mía Esto es una locura Si no se tiene que orar Por mí Dios Vamos a ir a las notas De lo que estamos escribiendo El gran reto Y el gran desafío Que tenemos En este momento Es prestar Un servicio De excelencia Al Dios omnipotente Sirviéndole A los hombres Es un gran reto Y es un gran desafío Precisamente Porque servir Es incómodo Servir Va en contra De la naturaleza Humana Pero hace parte De la naturaleza Divina Con la cual Dios Nos creó Cada uno De los adelantos De la humanidad Cada uno De los beneficios Que recibimos Nosotros Es resultado Del servicio De otros Y esto Se originó En el corazón De Dios Podemos afirmar Que lo que activa El poder De Dios Sobre nuestras vidas Es el servicio Que prestamos Si usted es una persona Que sirve Con devoción Si usted es una persona Que siente dolor Por la necesidad De la gente Por la realidad La cruda realidad Que nos rodea Dicho de otra manera Si usted Sufre Por los que sufren Y siente la necesidad De hacer algo Al respecto Entonces usted Está siendo Tocado E impulsado Por la mano De Dios Para servir Por eso Es que debemos Servir Si usted Siempre Quiere ser Mejorado Perdón Si usted siempre Quiere ver Mejorado El medio ambiente Suyo Y el de las personas Que lo rodean Tenga la plena Convicción De que cuenta Con el respaldo Del Dios Omnipotente Para mejorar Lo que no está bien Para arreglar Lo que está dañado Para generar Bienestar Desarrollo Felicidad Y alegría Con esto Lo que quiero decir Es que nunca Se ha logrado Nada bueno Nunca se ha generado Ningún bienestar Sin que haya Sido Sobre la base Del servicio Que alguien Prestó El mismo Dios Omnipotente En la persona De Jesús Se presenta Ante nosotros Como el siervo De siervos El que Abandona Su trono Para venir A tomar El lugar Del pecador En una cruz Con el propósito De anular Matar La maldición Destruir La maldición Que pesaba Sobre nosotros Ese mismo Dios Se humanó Para anular La condenación Sobre nosotros Comprando Con su sangre Y con su vida La salvación De nuestras almas Que de no haber sido Por este servicio Divino Prestado A nosotros Por el Por el Dios Omnipotente En la persona De Jesús Nuestras almas Estarían Perdidas Por la eternidad Este es un servicio De excelencia Del cual dice Pablo En Filipenses Capítulo 2 El cual Siendo En forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa A que aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz En la Biblia Podemos leer Una idea General Que se establece Y se define A lo largo Y ancho De la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y es que Servir Es complicado Es difícil Para la condición Humana Pero trae Recompensas Divinas Trae Recompensas Eternas El servicio Trae Sufrimientos Temporales Complicaciones Pasajeras Pero su recompensa Es maravillosa Su recompensa Nos beneficia A nosotros Y beneficia A las personas Que nos rodean Pero además Como si fuera poco Esta recompensa Que nos beneficia A nosotros Y a las personas Que nos rodean Permanece En el tiempo En la mente Y en el corazón De los hombres Y en la mente Y en el corazón Del Dios Que nos creó Pablo Pablo lo definió Perfectamente Al declarar Pues tengo Por cierto Que las aflicciones Del tiempo Presente No son comparables Con la gloria Venidera Que en nosotros Ha de manifestarse En el devocional De ayer Explicábamos Que Dios Nos entrena En el servicio De lo ordinario Y natural Para promovernos A lo que es Extraordinario Y sobrenatural Una constante Que he encontrado Permanentemente Es que las personas No quieren Prestar un servicio En lo ordinario Y natural Por causa De su pereza De su egoísmo De su avaricia De su incredulidad Por causa De lo que sea Póngale el nombre Que quiera Pero el no Prestar el servicio En lo ordinario Y natural Es el freno Que detiene Permanentemente La manifestación Gloriosa Del Dios Omnipotente Con lo extraordinario Y sobrenatural Sobre nuestras vidas Si usted Quiere ser parte De la agenda Divina De nuestro Padre Celestial Donde lo Extraordinario Y sobrenatural Sea lo más Natural Y ordinario Sobre su vida Ya usted Entenderá Este juego De palabras Asistido por El Espíritu Santo Si usted Quiere ser parte De esta agenda Divina Debe servir Primero en lo Ordinario Y natural Con diligencia Y obediencia Al siervo De siervos A Jesús De Nazaret Al que nos Creó para servir Al que nos Dio ejemplo De servicio Al que está Esperando que le Sirvamos a él Sirviéndole a los Hombres Por esta razón Es que Mateo 25 Nos declara Que en el día Final Él nos dirá Venid benditos De mi padre Porque tuve hambre Y me diste de comer Porque tuve sed Y me diste de beber Porque estuve desnudo Enfermo En la cárcel Y me visitaste Y entonces Muchos dirán Muchos dirán Cuando te vimos Desnudo Enfermo En la cárcel Con hambre Y él responderá Por cuanto lo hiciste Con uno de estos Pequeños Conmigo lo hiciste Entienda Entienda de una vez Por todas Que usted no puede Servirle a Dios Sin servirle a los Hombres Entienda de una vez Por todas Que sirviéndole a los Hombres Usted realmente Le está sirviendo Es a Dios Y entonces comience Usted aprendiendo A servir En lo ordinario Y natural Con lo que tenga A su alcance A pesar De la incomodidad Y el sacrificio Que son propios Del servicio Y sirva Esperando Con expectativa La recompensa Divina De ser incluido En la agenda De Dios En la agenda Divina De lo extraordinario Y sobrenatural Mateo 25 Nos cuenta La historia De tres siervos A los que se les Entregaron talentos Para que los administraran Y al final Del capítulo En esta porción De la Biblia A dos de ellos Se les repite Constantemente Esta frase Por cuanto En lo poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Dios nos llama A ser fieles En lo poco Sirviendo En lo ordinario Y natural Con lo que tenemos A la mano Sirviendo En medio De las circunstancias En las cuales Nos encontramos Sirviendo En el lugar Donde estamos El día de hoy Sirviendo A las personas Que nos rodean Con esto Lo que quiero decir Es que lo Con lo poco Aquí nos habla Del universo Del inmenso Universo De posibilidades Que nos rodean Para servir Pídale A Dios Que abra Sus sentidos Para que usted Pueda encontrar Las oportunidades De servir Y sirva Que mientras Usted sirva Con lo poco Que tiene la mano En obediencia Nuestro Padre Y con toda Deligencia Le aseguro Sin temor A equivocarme Con la Biblia En la mano Que el poder De Dios Se activará Sobre su vida Y usted Y usted Y usted Será promovido A lo Extraordinario Y sobrenatural A la abundancia A la riqueza Del Padre No solo Las físicas Sino también Las espirituales No solo En lo temporal Y pasajero Sino también En lo eterno El gran problema Que tenemos Es que caemos En el vacío De quejarnos Por lo poco Que tenemos Cuando en realidad Es desde lo poco Entre lo más oscuro Y solitario Donde nacen Las más grandes Estrellas Así como David Al servir En la finca De su papá Desde lo poco Que tenía Con lo que tenía A la mano Logró resultados Maravillosos Es que esta dinámica De un muchacho O realmente De un niño En una finca Apartada En un paraje Desierto De la nación Israelí Prestando un servicio En lo ordinario Y natural Al cuidar Unas pocas ovejas Nos muestra Este principio De que si somos Fieles En el poco Como buenos En lo poco Como buenos Administradores Prestando un buen Servicio En lo ordinario Y natural Dios nos promoverá Como lo hizo Con David A la abundancia A lo extraordinario Y sobrenatural Esta dinámica De pasar De ser un muchacho Solitario En un paraje Desierto Que cuida Unas pocas Ovejas A ser el rey De una nación Como Israel Potencia mundial Del mundo Civilizado Entonces Bajo el reinado De David En este proceso Media El servicio El servicio Con excelencia En lo ordinario Y natural Si somos Fieles En lo poco Veremos Las consecuencias Del poder De Dios Activado En nuestras vidas Y eso es lo que La gente Necesita ver Modelos De comportamiento A seguir Que teniendo Poco al principio Al final Quedarán maravillados De los resultados Obtenidos En este proceso Y de esta manera Ellos van a poder Creer Que todo Es posible Bajo la asistencia Y dirección divina Pero nosotros Le serviremos Como ejemplo Entienda Que cada detalle De su vida Importa Y que lo más Importante Es ser dirigidos Por Dios Porque nunca Podremos nosotros Tener el control Absolutamente De nada Si el no nos asiste De hecho El Señor Jesús Declaró A sus discípulos Permanece de mi Y yo en vosotros Porque separados De mi Nada podéis hacer El nos va A dirigir Al servicio Y en como servir Permanezca en comunión Con él Este devocional Fue creado Para que usted Se dé por enterado Que cada día Cuenta Y que con la asistencia Divina Usted debe servir De todo corazón Sin excusas De ningún tipo En este punto De la reflexión Entienda Usted Que al ser Una criatura Única Especial Particular Y específica Creada Creada Por el creador Para servir De la manera Como sólo usted Puede hacerlo Al usted Negarse A servir Estará Frenando El fluir De Dios Sobre su vida Y la vida De las personas Que lo rodean De esta forma Única Especial Especial Particular Y específica Con la que Él Lo creó A usted Se imagina Usted Que David Se hubiera Negado A prestar Este servicio De llevar Unas viandas A este campo De batalla Para el cielo No existía Otra forma De cómo vencer Al filisteo Porque nuestro Padre celestial Al único Que podía utilizar Así De esta forma Era David ¿Se imagina Usted Que nuestro Señor Jesucristo Se hubiera Rehusado A prestar Este servicio De humanarse Y de ir A la cruz Y ser sacrificado Por nosotros No tendríamos El perdón De nuestros Pecados Ni la salvación De nuestra alma No tendríamos Esperanza Con esto Lo que le quiero Decir Es que el servicio Que usted puede Prestarle al cielo Es único Especial Particular Y específico Porque así Dios lo creó Porque así Es usted No se niegue La inmensa Posibilidad Primero De ser Recompensado Por el servicio Que usted puede Prestar Y por favor No le niegue A otro Los beneficios De su servicio Con el poder De Dios Activado Sobre su vida A través De este servicio De acuerdo A esta naturaleza Única Especial Particular Y específica Con la que El cielo Lo ha creado A usted No se Encierre En el argumento De que usted No puede O no es capaz No será Que en realidad No quiere Porque le aseguro Que usted puede Y es capaz Compruébelo Comience hoy A servir Y no se detenga Para que Compruebe La asistencia Y el respaldo Del Dios Omnipotente Sobre su vida Esta es La forma Más eficiente Eficaz Y efectiva De eliminar La duda Y la incertidumbre Que nos Asedia Sobre el respaldo De Dios En la vida De cada uno De nosotros Dicho De otra manera Con nuestro servicio Y la calidad Del mismo Se activará El poder De Dios Sobre nuestras Vidas Y seremos Partícipes De la gloria De Dios De esta forma Nuestra fe Sea viva Y al mismo Tiempo Con este mismo Servicio Que le prestamos A otros Destruimos Todo argumento Del diablo Sobre la vida De ellos Referente A que Dios No existe Usted y yo Fuimos creados Por Dios Para ser Un pedacito De cielo Acá en la tierra Sobre la vida De las personas Que nos rodean El servicio Es el mecanismo El servicio Es el instrumento El servicio Es la herramienta Para que el cielo Se haga real En esta tierra Sobre nosotros Y sobre la vida De ellos Despierte No continúe Con ese letargo De inactividad Sin prestar Ningún servicio Recuerde Que el que no vive Para servir No sirve Para vivir Si ha estado Así por mucho Tiempo Es el momento De levantarse A servir No nos fijemos En las limitaciones Que tenemos A la hora De servir Abramos nuestros sentidos En el universo De nuestra fe Activándola Para contemplar Las inmensas oportunidades Que tenemos Frente a nosotros Y contemplar La gran recompensa Que nos será entregada Por nuestro Padre Celestial Al servir Al servir Fielmente En lo poco En lo poco En lo ordinario Y natural Y que la disposición De nuestro corazón Sea total Absoluta Completa A lo largo De toda la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Encontramos la dinámica De que las actividades Que se desarrollaron En este universo Material y temporal En lo ordinario Y natural Condujeron A las más Grandes bendiciones Que desembocaron En lo eterno Rebeca Fue por agua Y terminó Dándole de beber A Eliezer El damaseno Siervo De Isaac Y de esta forma Por prestar Este servicio Cumplió Con la señal Que Eliezer Le había pedido Al cielo Al declarar Que la doncella A la que Él le pidiera De beber Y ella misma Le ofreciera agua A los camellos Esa era La elegida Y Notemos La calidad De este servicio Y el esfuerzo De Rebeca Y acá Se trae El inicio De la genealogía De nuestro Señor Jesucristo Saúl Salió a buscar Unas burras Unas asnas Que se le habían Perdido A su padre Cis En la tribu De Benjamín Y buscándolas Con excelencia Hizo este servicio A él Todo el sacrificio Nunca encontró Estas asnas Estas burras Pero se encontró Con el reinado De Israel Al toparse Con Samuel El vidente Y David Fue yendo A entregar Un domicilio De unas viandas A sus hermanos En el campo De batalla Fue A eso Y terminó Arrimándole Una pedrada En la frente Al Filisteo Esta fue La dinámica Que lo llevó A ser rey De Israel Y a impactar Su generación Y todas Las generaciones En Israel Hasta el día De hoy Note usted Que el servicio Ordinario Y natural Siempre conducirá A lo extraordinario Y sobrenatural De Dios El diablo Lo sabe Por eso Frena A las personas En prestar Este servicio Ordinario Y natural Y los frena Con diferentes Argumentos Y con diferentes Actitudes Con circunstancias Contrarias A la prestación Del servicio Porque el diablo Sabe Que en la medida En que no podamos Servir O no queramos Servir En lo ordinario Y natural El poder Extraordinario Y sobrenatural De Dios Nunca podrá Activarse Sobre nuestras Vidas Su merced No le haga caso A partir del día De hoy Al diablo Hágale caso Al Dios Omnipotente Quien hoy Lo está Llamando A servir Porque recuerde Que en el servicio Nuestro Conducirá Las almas Al reino De los cielos Y yo Continuaré En otros Devocionales Explicando Con detalle Este proceso Porque hoy Se me acabó El tiempo Y me fui Muy largo Perdóneme Usted Por eso Recuerde Usted Que sobre Nosotros Pesa Esta sentencia Ninguno Se presentará Delante De mí Con las manos Vacías Padre Aquí estamos Señor Tómanos En tus manos Y dirígenos A servir Gracias Por hablarnos Al corazón Cada mañana Nos ponemos En tus manos Y te pedimos Espíritu Santo Que tomes El control De nuestras vidas Y las encamines A que sirvamos Con excelencia En obediencia Y con diligencia En lo ordinario Y natural Para que tú Nos conduzcas A lo extraordinario Y sobrenatural En el nombre De Jesús Lo dice Lo dice Sin palabras Con las olas En el mar Lo dice En la mañana Con mi respirar En el mar Ac dolor Para que tú Nos tud Espíritu Santo